Slice of Pi. Si sabes de los juegos de Dark Souls o Elden Ring, este temático es más reciente. Cómo está corriendo el juego? Parece que está corriendo bien. No puedo correr. Aquí no hay nada. Bueno, más bueno, pues parece que quiere que caminemos muy lentamente. ¡Bum! 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 No le echan sepas que van. se siente bastante bien se siente bastante bien el juego y llegaste justo a tiempo para andar probando otros juegos lo quito y no te vuelvas loco se me está gastando el aguante termita que es la termita ropa de marioneta atraviesa mira tengo dlc gafas de gran benignio que es todo esto marico ok ok eso creo que no lo vamos a usar no puedo ir sigilos será que no me escucha como se corre como se corre no sabes no no tengo no estoy claro ah ya ya con b con b lo mantienes presionado ya ya creo que así es igual en dar sol nota del pasajero vamos a ver para quien encuentra esta nota sal de esta de la estación y echa a correr no te acerques a la sala de espera abajo ningún concepto ahí he visto como una marietta enorme mataba golpes a todos los presentes creo que nuestro amigo de abajo he echado la llave pero no sé si serviera de algo al menos ya no entrarán aquí como pedro por su casa mis días están contados así de que toda la ayuda que te pueda prestar será poca sobrevive seas quien sea sobrevive seas quien seas ok pedro por su casa nosotros estamos acá entrando como pedro por su casa oye peto por su casa loco ah verdad que tengo que cargarlo ah si rueda cerrada eso es para lanzar las vainas y distraer ergo es vida cámara de maquinaria del workshop vamos a luchar con este loco pa me anota mira ahora me a ver sí ven acá papá ya te leo rigo uh 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 vente papá no me has dado ahora medio maldito mira que tengo que bloquear, yo tengo para bloquear se me había olvidado mantén pulsado para realizar un ataque cargado, ok está aturdido, o sea que un ataque cargado es lo mejor, toma papá ataque letal, ataque letal encarga un enemigo aturdido con RB ok, vamos a dar pues demolido, ya es la entrada principal y otra cosa que no lee está bonito está muy bonito por cierto Rigo, tú pasaste The Witcher terminaste de jugar The Witcher que me acuerdo que te estabas jugando The Witcher 3 ¿qué tal? se están persiguiendo The Witcher 3 además The Witcher 3 está molestando ah, mata que loco muy bien ah, bueno, vamos por acá estoy loco larga mano sí, papá ¿sale? te editan mal, pana le has dado mal le has dado mal hermana me asustó un poquito la mente chuta y chichi pellito malo pellito malo como te ven en la pantallita esta chiquita casi no se nota que eres un abuelo ¿qué pasa? eres puro besito un besito ok hermano ahí te va a practicar dale pa' dale pa' no ahí fue bueno ese fue bueno ese no tampoco eso sí fue bueno ese fue bueno me imagino que tengo un comerciante y hablamos con ese loco estamos bien eso que está allá no 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 eso no hay nada papel no 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 puta madre puta madre puta madre upa le estamos dando malísimo podemos esperar que salte y ahí lo golpeamos bien pero ahí lo pelamos todo déjalo, recupérate ya me he recuperado, me he pago maldito nooo debí tratar de bloquear esa vaina eso es segunda fase vamos, dale, dale, dale no, estamos dando mal recupérate, échate para atrás reflexiona toma falta poco para el vial, pero a lo mejor perde el monte y que llegue el vial opa veo que has Den 있다는 me mató estaba seguro que va a ser la primera vale nada huevo, nada, si maricope, la hemos completado bueno, el parriese con la vaina especial creo que es el camino, ese si se hace de pinga salió mal, maldita sea, estoy enfrascado tratando de hacerle el párribo hermano salió malísimo qué estoy haciendo, tío vamos a poner las bolas sabroso, ya por qué, dios agarra un poquito aquí de pastica dominamos el bloqueo, dominamos el juego, pero vamos a darle un poquito aquí madre que nos salvamos al pelo de vaina vamos a ponerlo vamos a ponerlo toma 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 listo, no jodas joder maldita sea con este bicho tenemos que practicar el parribo el bloqueo aquí, hay que alinear bien el timing, lo estoy viendo demasiado pronto eso y esto, porque esto también es bueno, literalmente solo le hice esto la primera vez y ya en la primera pelea la después de esto ya me salió mal la larga está bonito voy a hacer una caminata epic aquí desactivando la interfaz no 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 Claro. Life of Pi. Muño película. Muño la intro. ¿Sabes que me da mucha vibra esto? Vibras de Bioshock. Tipo, Utopía que querían crear. Se va para el cara. Particularmente por el estilo me da mucha vibra de... del Infinite. Aunque bueno, pega para los dos pues realmente. Pero... Pero por lo colorido creo que más al Infinite. Muy importante. ¡Oh! Ah, mira. Eso somos nosotros. En la mariposa. No. Choi Jiwon. ¿Quién es Choi Jiwon? Ella es la mariposa. Soy yo. Todavía tienen la piel muy lisa para estar en una situación bastante precaria. En la ciudad de Crot para encontrarte. Tienes que tener preguntas. Geppetto tendrá respuestas. Pero tenemos que encontrarlo primero. Él fue la última vez en el Boulevard Elysian. Todo de Crot es peligroso para los humanos. Y aquel vecino es uno de los peligros. Por favor, encontré a Geppetto en el Boulevard Elysian. Se están moviendo los labios, pero a pena. Tienes más de una vez que lo encuentras. Si no salga pronto, tendremos que hacer una nueva cofina. Si no salga pronto, tendremos que hacer una nueva cofina. Si no salga una primera patita. Y cuidarte de ti. ¿Qué es eso? Es difícil. Y mira todos estos gatitos de cerámica. Vale. He organizado este sitio haciendo las redes así que no me hagas nada. Ah, ok. Bueno. Ya nos ganaremos el cariño del gatito, creo. Esperemos. Esto se ve raro. ¿Cuánto botemos que hay que ir adentro de secreta? Siento que Zaina se abre en algún momento. No ahorita, pero en algún momento. Si no salga. Aguente. Y ya está listo.